Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que son metaloides y gases nobles. Entender también que metaloides es también llamado semi-metales, ¿no? Acá tenemos la tabla periódica. La parte que está de amarillo son los metaloides. La parte de negro son los gases nobles, ¿cierto? A ver, oro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polónico, ¿ok? Y los gases nobles tenemos al helio, neón, argón, griptón, xenón, radón. Y acá ya cambió, ¿no? Este es el organismo, ¿ok? A ver. Los metaloides o semi-metales son aquellos elementos que pueden comportarse como metales, o como no-metales, ¿te acuerdas? Como están en el, por así decirlo, en la periferia de los metales y los no-metales, se comportan como metales en algunas circunstancias y en otras como no-metales, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Algunos muestran propiedades de metales y de no-metales, ¿no? Son mejores conductores del calor que los no-metales y la electricidad que los no-metales, ¿cierto? Se usan como semiconductores y aislantes. Aquí hay que acotar que el silicio y el germanio se utilizan, el silicio y el germanio se utilizan para ordenadores de computadoras, ¿no? Para hacer las placas. Son muy utilizados estos dos elementos, ¿sí? Y los ocho elementos son los que ya mencionamos, ¿no? El boro, el silicio, germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el arsánico. ¿Ok? A ver, el silicio se encuentra en la arena. Con el silicio se hace el vidrio, ¿eh? Fabricación de vidrio, ¿sí? Constituyente también del hormigón, el ladrillo. Lo que construyes tu casa tiene silicio, ¿sí? Elaboración de silicona, lentes de contacto, producción de pilas solares, transitores, dispositivos electrónicos. El silicio es transitores, dispositivos electrónicos. ¿Ok? Acuérdate, 28, número atómico, perdón, número de masa y 14, número atómico, ¿sí? Acá tenemos, este es el óxido de silicio y este es el silato de sodio. ¿Ok? Acá tenemos al germanio, ¿sí? Amplicadores de guitarras eléctricas, fabricación de fibra óptica. Ahora se utiliza bastante esto de fibra óptica, ¿no? A través de eso viene lo que es, ya viene la señal del cable, la señal del teléfono a través de la fibra, de la fibra óptica. Sistemas de visión nocturna, ¿ok? Fabricación de lentes para microscopios. Muy importante, el germano. Y acordarnos también que con el silicio, también se utiliza para transitores y dispositivos electrónicos. ¿Ok? 73 es un número de masa y 32 es un número atómico. ¿Ok? Acá tenemos el fruto de germanio y el óxido de germanio. El arsénico, preservante de las maderas. Elaboración de circuitos integrados, mira. Fabricación de LEDs. ¿Sí? De LEDs, el diodo de miso de luz. Estos foquitos LED que tienen, gastan muy poca energía eléctrica. Son muy buenos ahora, ¿no? Tóxicos. El arsénico se utiliza en un tiempo como tóxido utilizado en veneno. ¿Sí? Tenemos el óxido arsénico. Acá tenemos el número de masa, 75. Número atómico, 33. El antimonio. ¿Sí? Detectores infrarrojos, retardante de llamas. ¿Ok? Elaboración de materiales de riesgo al fuego. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? El fuego y todo eso. Baterías acumuladores eléctricos. ¿Ok? El óxido de antimonio. 122, un número de masa y 51, un número atómico. Bueno, los gases nobles. ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque tienen, esto ya que acuérdate lo que es subrayado. Tiene 8 electrones en su, 8 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos una configuración electrónica, los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa de nivel. ¿Ok? Vayamos aprendiendo eso, por favor. ¿Sí? Con excepción del helio, ¿no? Que solamente tiene 2. 2 electrones en su última capa de nivel. Pero con eso le es suficiente para que el helio sea estable. Estos 8 electrones de valencia le dan a los gases nobles la estabilidad deseada. Y lo voy a repetir varias veces. Todo átomo quiere tener la estabilidad deseada. Los gases nobles los tienen. ¿Sí? Por eso ellos no buscan unirse con ningún otro elemento químico. ¿Ok? Poca, lo que decimos, ¿no? Poca reactividad química. ¿Por qué? Porque no se unen a otros elementos químicos. Están solos. ¿Sí? Difícilmente van a formar moléculas. Son, se van a volver líquidos a temperaturas extremadamente bajas. ¿Ok? La mayoría, obviamente, todos son gases. Son gases nobles, ¿no? El helio, neón, argón, tritón, xenón, radón y el ogane son. El helio, mira. Constituente del 20% de las estrellas. ¿Ok? Gas relleno. No sé si ustedes han hecho esto. La rellena, bueno, se llena de gas de helio los globos. Uno aspira un poco y tuvo acero muy, muy aguda, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La mezcla del helio y oxígeno emplean el buceo en gran profundidad. Mira. Se usa para que podamos utilizar el oxígeno cuando estamos buceando, básicamente, ¿no? Cuatro es un número de masa, dos un número atómico. El neón. Elaboración de tubos de neón. Esto se utiliza bastante para lo que es los avisos, ¿no? Los avisos, este, esos avisos muy llamativos que se ven en las carreteras y todo eso, son de neón, ¿ok? Color naranja, rojo, anaranjado, ¿sí? Mira. El láser de helio, utilizado como analgésico y antiinflamatorio. Interesante, ¿no? 20 es un número de masa y Z es un número atómico. Argón, gas relleno de lámparas incandescentes, ¿ok? Lámparas fluorescentes de color verde azul. La soldadura del gas en la serie argón, en la odontología y la oftalmología. Esto es muy importante porque se utiliza en lo que son las operaciones. Operaciones a nivel ocular, ¿ok? Ahora hay que saber que se curan, ¿no? La avión, la miopía, el astigmatismo. Ahora se puede curar con láser de argón, ¿sí? Número de masa, 40. Número atómico, 18. El kriptón, acuérdate, ¿no? El país donde, el país, el planeta donde venía Superman, ¿sí? Se encuentra en los gases volcánicos y aguas termales. Lámparas fosforescentes, ¿sí? Mira, el láser de kriptón también en la retina del ojo. Al igual que el argón, también se utiliza el kriptón para curar la retina. Es una película con una membrana que protege al ojo, ¿ok? Xenon, 131 es un número de masa, 54 es un número atómico. Su principal uso es en flashes fotográficos, para las fotografías, ¿no? Anestésico también, anestesia general. Proyectos de cine, los proyectores, eso de las películas de cine, en los faros de los automóviles. Se dan cuenta que todos los gases nobles tienen que ver con lámparas, aunque emiten un destello de luz, ¿sí? El radón es el gas radiactivo, ¿sí? Se encuentra en el suelo. El exceso de radón puede causar lo que es, causa el cáncer en el pulmón, ¿no? O sea, no se puede respirar este tipo de gas, ¿sí? Manera experimental se utiliza para ubicar fallas geológicas cercanas a la superficie, para poder ver si posiblemente se pueda predecir, ¿no? Un temblor, ¿ok? 220 es un número de masa, un átomo muy pesado. Un número de masa 220 es un número atómico 86. ¿Ok? Y acá tenemos, otra vez para recordar lo que son los, donde se encuentran ubicados, los metaloides o semi-metales. Acá tenemos a los no-metales y a los gases, los gases nobles. Nos acordamos, ¿no? Metales, todos estos son los metales. Metaloides, no-metales y gases y gases nobles. Los metaloides también conocidos como los semi-metales. ¿Ok? Bien, chicos, por favor, siempre leer el libro, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!